Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Muchísimas gracias. Y por supuesto, continuamos con más y ya están preparaditos. Enigma de las Rosas. Un fuerte aplauso para ellos. Fuerte el aplauso para toda la gente a verlos presentes y en esta noche, clima de fiesta. Esto es querer la música tropical santafesina. Esto es creer en los talentos de toda la región. Y esto es crear un clima de fiesta. Suena Enigma. La voz romántica de Juan Carlos Serrías. Y uno de los tantos éxitos de Chayán. Las manitas arriba. Y te dice así. En la orilla de mi cama. Y arriba, 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 arriba. Y nos ponemos bien a bailar. Y nos ponemos bien a bailar. Yo te invito, si esta noche quieres gozar. No necesitas en una terrible tentación. De bailar junto al mejor. Y esto es Enigma. Suena para vos. Enigma. Enigma. Suena para vos. Y si es, si es, si es, si es, si es. Es una terrible tentación. De bailar junto al mejor. Y si es, 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 si es. Si es, 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 si es De bailar el mundo al mejor Y esto es el Isfam El Isfam suena para vos Esa es terrible tentación De bailar el mundo al mejor Y sigue, 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 sigue Y las palmas arriba, y las palmas arriba, 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 arriba Y la música de los rosas suena con el isma El Isma Para vos, mi cumbia, cumbia Y todo el mundo se mueve Y forma parte de nuevo del isma A gozar, a gozar esta rica cumbia A gozar, a gozar, a gozar esta rica cumbia Me invitaron a bailar No pude decir que no La negra estaba muy buena Y al bailar el chico Nadie pudo aguantar Cuando empezaba a sonar El ritmo que sale moda Vamos solo a bailar El ritmo que sale moda Y al bailar el chico Ya lo sabe El ritmo, el ritmo El ritmo, el ritmo Nadie se quede sentado Vamos solo a bailar El ritmo, el ritmo El ritmo, el ritmo Nadie se quede sentado Vamos solo a bailar El ritmo, el ritmo El ritmo, el ritmo El ritmo, el ritmo Nadie se quede sentado Vamos solo a bailar El ritmo, el ritmo El ritmo, el ritmo Nadie se quede sentado Vamos solo a cantar Y a besar Para mi vieja Muchos cariños Gracias a parejitas Muchas gracias Bienvenidos todos Los aplausos bien fuertes Toda la música del grupo Enigma Presentándoles un tema Propio de su nuevo trabajo Disco gráfico Seguimos recorriendo En esta gran noche Aquí en la ciudad de Las Rosas Con más sonidos Con más música de Enigma En vivo Sigue la música Sigue sonando así De esta manera Vamos Enigma Palmas La quiero, la quiero, la quiero Otro de los temas de Enigma Que suenan ahí Y la voz de Juan Carlos El turco Elías Como te gusta Arriba la gente de Las Rosas Y las parejas Las parejas presentes Y saludos Estoy tan solo en esta noche No sé qué hacer para tenerla Mi vida no tiene sentido Mi corazón no sienta en sus latidos Es esta ausencia que me está matando Porque yo siento que la sigo amando Quiero encontrar a ella Para que sea mi estrella Para que sea mi estrella Quiero decirle que la quiero Que sin su amor Yo me estoy muriando Y todo el ritmo del ritmo Y todo el ritmo de Enigma Sus propias canciones En esta noche de Israel Creado y real Y suena así el ritmo Para que no disfrutes Arriba con Enigma Y todo el ritmo de Enigma Y todo el ritmo de Enigma Y todo el ritmo de Enigma Mi vida no tiene sentido, mi corazón no siente sus latidos, es esta ausencia que me estaba dando, porque yo siento que la sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la quiero, que sin su amor yo me sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la quiero, que sin su amor yo me sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la sigo amando. Quiero encontrar en ella, para que sea mi estrella, decirle que la sigo amando. Para Daili, para Silvana y para todos los chicos del trebol que están haciendo el aguante. Muchas gracias por venir. ¡Cumbia! En la orilla de mi cama, sin tu amor hay humedad en el viento. Se bañaron las ventanas, sin tu amor la luz en sol no la encuentro. En esa orilla no hay mar, solo lágrimas de sal, no hay olas ni madrugadas, nada más me nace en mi almohada. En la orilla de mi cama, me sorprende la mañana, en la orilla de mi cama, más de mil de una semana. No hay arena en esa orilla, solo piedras a mis pies, bailemos de impaciencia, el cielo es al revés. No hay faro que me guíe a encontrarme en tu perdón, no hay milagro que divina el mar en dos. En esa orilla no hay mar, solo lágrimas de sal, no hay olas ni madrugadas. Nada más me nace en mi almohada, en la orilla de mi cama, me sorprende la mañana, y tú no estás. En la orilla de mi cama, sin tu amor el tiempo pasa muy lento. En la orilla de mi cama, sin tu amor el tiempo pasa muy lento. Muchísimas gracias, hasta siempre. Y el último tema hacemos... Gracias, gracias, agradecemos a Enigma de las Rosas. Gente que quiere creer, que se puede crear, gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar, gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear. Vamos hermano, vamos hermana, abrazame, que es tiempo de dar. Querer, creer, creer, crea realidad. Querer, creer, crea realidad. Querer, creer, crea realidad. Querer, creer, crea realidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.